hola amigos soy su amigo one more 1988 este es el vídeo del resultado de la búsqueda de todos esos como pueden ver encontré varios de son de los 60's donde va a venir 65 al 61 del 60 al 69 me gustaron mucho estos los guardo yo y pues encontré también dos monedas de canadá de un centavo del 73 y del 74 5 whit pennies y un centavo lincoln del 1959 de la casa de san francisco los años de estos luego lo voy a poner así es que por favor comenten califiquen y suscribanse nos vemos en el próximo vídeo chau chau chau